Entendí a ir a la escuela de lutería del Lago Pueblo y no pudo concretarse. Entonces cuando me enteré que estaba Nicolás haciendo violines, le fui a preguntar si no me enseñaba a hacer una guitarra. Y me dijo que sí, por supuesto. Y así que fui a su taller, me mandó a comprar madera y a través de un viaje que hice a Buenos Aires con mi señora, compré las maderas allá en Buenos Aires. Y él me las aconsejó, que maderas, y empecé a trabajar con él en el taller. Fueron tres años y un poco más de trabajo, pero eso es todo manual. No hay ni una máquina eléctrica, ni ninguna máquina. Todo, absolutamente manual. Todo con las manos, con rasqueta, con formones, con serrucho de mano, con escofina. Nada eléctrico. Todo pasa por tus manos. O sea, por eso tanto tiempo, por eso es que... ¿Con qué maderas, Néstor? Las maderas que he usado son caoba en la parte de la tapa de atrás y los aros. El frente es de la tapa sonora, es de cedro rojo. Le compré ébano de la India, que son unas maderas que no se gastan, es para el puente y para el diapasón. Y después un cedro que compré acá en la carpetería. Qué bueno. ¿Está afinada? Está afinada. ¿Se podrá escuchar algo del sonido, Néstor? No, no. Por favor. Pasamos, miren esto, eh. De los juguetes manuales. Hablábamos los cuadros. Y una guitarra completamente hecha por Néstor. Esta guitarra tiene mucho sonido de las bordonas. Y yo leí también sobre la construcción. Y dice que en el refuerzo que tiene acá adentro un abanico, que son siete refuerzos, hay que darle más cuerpo a la madera, si vos querés que tus bordonas sean más hondas, más cuerpo a estas maderitas de arriba. Es un refuerzo muy finito. Yo hice un montón de cambios que no están en los catálogos, pero a redondir todas las maderas. No hay ningún filo vivo en las maderitas que tiene la guitarra en su interior. Y los refuerzos se los hice porque le pregunté a Nicolás cómo es el refuerzo que tiene un violín. Y me dijo, el violín tiene un solo refuerzo, todo a lo largo, así. Y tiene una forma como una pancita al medio y es redondito. Entonces yo lo voy a hacer como él. Hice todo el esfuerzo con un violín. Todo. Siguiendo esa estructura, ¿no? No está ninguna guitarra. Vos ves alguna de las guitarras, no. Y me salió, sí, sonora. Me envuelve cuando canto. ¿Y cómo es, Néstor, con respecto a cuando uno... Hablábamos de los juguetes, ¿no? Pero una guitarra que te llevó tres años y la música que es parte fundamental de tu vida pasa a ser más allá de un objeto artístico, pasa a ser prácticamente un ser vivo, ¿no? Y pasa a ser parte de tu cuerpo. Totalmente. Porque yo con ella estuve tres años en contacto, en este lugar. Yo le ponía esa mesa acá y me pasé horas, por ejemplo, ponerle esta cenefa de los bordes, que es muy delicada, porque no se te puede pasar la herramienta porque arruinás la madera. Entonces, todo esto se hace con un formocito de un milímetro de tesoro. ¿Un milímetro? Sí, sí. Y entonces vas trabajando, haciendo todo, y después lo pegás, y después tienes que lijarse y todo, y para que quede todo esto como está, ¿no? Quiera, quiera. De todo tiene un porqué, ¿cierto? La guitarra. Los refuerzos, los adornos, el encastre. Esto es muy fundamental también, el encastre del diapasón en la caja. Se hace con un tipo de mallete muy especial y que lleva mucho tiempo porque tiene que quedar nivelado, en lo posible, en lo más que se pueda, y justo, justito. No tiene que haber el juego, ni así, ni así. Entonces, es todo de precisión. Todo, todo. Y después, viste que acá tiene su nombre, que dice Patagonia. Me lo hizo un amigo que es platero. ¿Quién? Néstor. Se llama Lautaro, él. Tiene un taller de platería. Y, bueno, él me hizo las estrellitas de la cruz. Hermoso. Hermoso. Y esto que solo yo lo diseñé y él me lo hizo tal cual. Qué hermoso. Y por eso le di, le puse el nombre. Está hecha acá, es de acá, los refuerzos de adentro. Su corazón es patagónico, porque es alerse de acá, de los bosques de acá, que es madera que desarme un piso y tiene más de 100 años la madera que tiene adentro. ¿Quién sabe si en la presentación del disco ya la contamos ahí, eh? Y andás a ver cuántos pájaros no varán estaban en eso. Qué bueno. En eso valerse, ¿no? Y ahora están cantando de vuelta. Le voy a cantar una estrofita de una canción. Ayer bajé al poblado, la que andaba, con ganas de agarrarme un pedoflor. Mi viejo doce chico, ni tosión. Las balas del pueblero pelaron los potreros haciéndole un agujero al pobre peor. Ayer bajé al poblado, la que andaba, con ganas de pelearme hasta con Dios. Mirá un poco pa' abajo, tirame algún trabajo, mirá que yo en tu avía creo en Dios. ayer bajé al poblado, ayer bajé al poblado, Néstor Martínez. Muchísimas gracias, ¿eh? Un placer.